¡Suscríbete al canal! ¡Si no estamos unidos! ¡No, no digan que no se puede creer en eso! La historia está llena de ejemplos, de sueños utópicos, de alcanzar un hombre sin mujeres que tuvieron el coraje de seguir adelante, aunque la sociedad no tiene nada de locos. Ser felices no es un pecado ni un rastro mental, todo está en nuestras manos, todo puede cambiar, somos el presente, somos el futuro. Y esta noche nos invitamos a reflexionar qué tanto poder tenemos como pueblo, qué tanto poder tenemos como hombres libres. ¡Un saludo para Oscar, que está muriendo años! ¡Qué cumple, Oscar! ¡Ojos simples dirán que venimos a hacer apologías! A otros más sabios se darán cuenta de que sólo tomamos la metáfora de irse el lugar ideal, donde existe una sociedad que las oportunidades serán las mismas para todos, donde la educación nos convertirá en hombres libres, creativos, solidarios, y no un simple engranaje en la maquinaria de la producción, donde se renecará la pobreza y la ganancia. No hay más política en nuestra idea que la intención de resatar el verdadero significado de la unión del pueblo en la lucha por alcanzar sus ideales. Por eso, llevamos estampados en nuestros trajes la insignia que representa la unión de los trabajadores. Los industriales, los invitamos a participar de la cofradía de la utopía. ¡Únanse a nuestra hermandad para luchar por nuestros sueños! ¡Juntos, juntos cantaremos, bailaremos, crearemos con alegría, y ante todas las adversidades pensaremos que en el pueblo está la verdad y el poder para poder cambiar al mundo. ¡Señoras y señores, cofradía de la utopía, cuerpo de baile, banda de música, ¡Los Industriales! ¡Bien, nosotros! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Que suene bien fuerte! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vinas! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!